Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de Madrid Cabecitas adoradas que mienten amor Tan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas Mary, Peggy, Betty, Julie de labios en flor ¿A dónde vay chicas? Vamos a comprar ¿Todas juntas? No, no, cada una a su tienda preferida Bueno, yo voy a hacer la comida ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Hola Amanda Oh, ¿eres tú, Julie? Sí, te llamaba para ver si estabas muy ocupada No, para nada Ah, genial Entonces, nos encontramos a charlar de los desastres que están ocurriendo Y te invito a un aperitivo y luego me acompañas de compras ¿Eh? Eres genial, Julie Vale, quedamos en 15 minutos en el café de siempre Claro, en 15 minutos como cuando éramos jóvenes y no teníamos ninguna preocupación Yo no me siento tan joven Pero sigo sin tener ninguna preocupación Violi, tú siempre la misma Hasta ahora Hasta ahora Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a la plaza de un poblado diferente De golpe la niña dijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda yo he de bailar Carlota, mi amor Qué alegría verte por aquí en mi barrio Oye, ¿sabes qué? Me he mudado muy cerquita de aquí Ahora también es mi barrio Oye, ¿a dónde vas tan despacito? ¿Pareces cansada? No Todo lo contrario ¿Sabes qué? Voy a ir a comprarme algo de ropa Ajá Y he estado leyendo el libro Las pruebas de imprenta Sí Que nos mandaron Sí Del libro que vamos a publicar en nuestra editorial ¿Lo has leído tú? Pero si tiene más de 100 páginas Sí, sabes que tiene 140 páginas Y lo he leído todo Pero, ¿sabes qué? Cuando voy de compras Me pone de muy mal humor Yo de compras Bueno, mira, yo el libro lo voy a leer este fin de semana Y hoy es que tengo muchísimo que hacer Si no te acompañaba en lo de las compras No, de ninguna manera No tolero que alguien me acompañe, ¿sabes? Es que me pongo muy nerviosa Y al final acabo no eligiendo lo que me gusta, ¿sabes? Pero igual te agradezco, ¿eh? Muchas gracias Gracias Nos vemos Chao, querido Chao, Carlota Yo siempre quise que Carlota viviera cerca de mi casa Trabajamos juntas hace muchos años Y viviendo cerca todo será más fácil El problema es que antes vivía sola Y ahora vivo con Peggy, Julie y Mari Y con Pepe nuestro sirviente Pero, tal vez Otra mujer más en la casa No sea ningún problema No sé, pero por aquí No sabía No, no sé, pero por aquí Lo hago por placer, lo hago por necesidad. No se imagina cuánto lo agradezco. Dígame en qué puedo complacerla. Y yo la complaceré. ¿Sabe tocar alguna canción flamenca? Sí, por supuesto. ¿Pero usted por qué quiere que yo toque algo de flamenco? ¡Piénse a tocar, joven! ¡Comience a tocar! Que a lo mejor la señorita nos sorprende a todos. Este toque la guitarra. ¡Olé! ¡Aza! ¡Olé! ¿Y usted, señorita, dónde aprendió a bailar flamenco? Porque mirándola se ve claramente que no es andaluza. Pero, señor, ¿y eso qué tiene que ver? Si el buen flamenco se hace en Japón y en Chile. ¡Olé! Estos hombres, qué competitivos son, siempre midiéndose en sus conocimientos. ¡Olé! 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 Cuidadoительно 이건 y la bebida con jernos. ¡Entonces vamos a la vez que leuu a bailar flamenco! Su seguimiento se hace como apagación en tiros flamenco. ¡Eran está esquina 2 timer, claro! Di abajo aunque no es residente ya está allí, ¡Se termina la fiefer de hasta 10 minutos! Yaa, eso está por qué. ¿Pero la guitarra a bailar flamenco? Markes proportionales a estar con fr 원�os de las nargins en tus manos. Liredan es ayudante depender con notad四ta nitretos. Hola, Juli. Hola, querida. ¿Qué tal, Juli? Tú siempre tan joven. Ya me contarás cuál es tu secreto. Te lo contaré. Por ahora, me gustaría tomar un café. De acuerdo. Mira, hace ya más de 20 años que venimos a este sitio. Tú siempre con la manía de recordarme que ha pasado mucho tiempo. Para ti no pasan los años, ya lo sabes. El otro día, te vi en mi televisión conversando con el presidente del gobierno. Y tú, con tu energía siempre tan bella, tan joven, ¿cómo le pusiste a parir al pobre hombre? El Prezi no es un pobre hombre. Es un crápula. Miente. ¿Y viste lo que hizo con las mujeres de su partido? Ya, ya lo vi siempre lo mismo. Primero, las hace creer que son poderosas y cuando ya le conviene, las tira a la basura y las hace desaparecer. Es increíble. Te lo dije, Amanda. Es un verdadero delincuente. Jefe de una banda de delincuentes. Bueno, mejor dejemos esas cosas y vamos de compras. Así me acompañas y no tengo la tentación inminente de llevarme alguna cosita, alguna tontería. Yoli, hace muchos años que te acompaña esta enfermedad. ¿Nunca te planteaste psicoanalizarte? Vamos, Amanda. Se hace tarde, nos van a cerrar las tiendas. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de Madrid Cabecitas adoradas que miente el amor Tan envidia a las estrellas Yo no sé vivir sin ellas He jugado de mar Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel Hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Un momento, señorita Buenos días Buenos días Muéstreme sus documentos, por favor Mire, cuando voy de compras nunca llevo los documentos Bueno, pues muéstreme lo que lleva en su bolsa No entiendo lo que me dice, pero no pienso mostrarle lo que llevo en la bolsa Señorita, es muy sencillo lo que le estoy pidiendo Abra su bolsa y muéstreme lo que lleva dentro Lo que llevo dentro son cosas íntimas Y no empiezo a mostrarle mis intimidades a una desconocida Me parece que usted no entiende nada, ¿eh? Yo no soy una desconocida Soy una policía Y si no me muestra lo que lleva en su bolsa Voy a tener que llevar la comisaría Y ponerle una multa Usted tendrá sus razones Pero yo siento violentada mi intimidad Y le pregunto Si le muestro lo que tengo en la bolsa ¿Podré irme tranquilamente? Eso es lo que le estoy diciendo desde el principio Muéstreme lo que lleva en su bolsa Y se va tranquilamente ¿Ves? Son cosas íntimas Son bragas, señora policía Bueno Igual voy a tener que ponerle una multa, ¿eh? No te la voy a poder pagar Me he gastado todo el dinero en las compras ¿Cuántas bragas ha comprado? 15 Y todas de colores diferentes Pues no se preocupe Que va a tener dinero de sobra ¿Ah, sí? Sí, sí Deme dos bragas ¿Cómo? Una roja y otra blanca, ¿eh? ¿Y qué va a hacer usted con dos bragas? La roja para mí Y la blanca para mi novia Yo me voy Y usted y su novia Que disfruten de las bragas Muchísimas gracias Buenos días Buenos días Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Todo Nursery Lo duro Másime con locura Yo suerte a casa Todos los duro Tu me he comprado ¿Qué compraste? Me da vergüenza ¡Quince bragas! ¡Quince! ¿Y tú, Betty? Pues yo... me da vergüenza. He comprado... ¡Quince bragas! Y tú, Peggy, ¿qué has comprado? Pues sabéis que yo también había comprado quince bragas. Y viniendo para acá, una policía me ha requisado dos. Ha sido increíble. Y eso... yo no sé, pero lo deben estar pasando mal. ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo voy a confesar... A ver, confiesa. Pues he comprado quince bragas. ¡Pero tenemos casi para vestir a todo el presentario! ¡Sesenta bragas! ¡Sesenta bragas! ¿Y eso? ¿Eso de quién es? Esta bolsa... son unos calzoncillos. ¿No serán para Pepe? Sí, claro. Lo que quería comprarse lo yo. No. No, el otro día es que lo vi salir del baño con los calzoncillos rotos. Y el muy cachondo me dice... ¡Es para airearlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo es? ¿Sabes que se lo podemos comprar entre todas? Bueno, ya están comprados. A mí me parece. Bueno... ¡Sí, sí! ¡Que se los ponga! ¡Eso! Vale. Pepe. ¡Ven! Te hemos comprado un regalo. ¿Qué me has comprado? ¿Qué? Un regalo. Ven a verlo. ¿Qué es esto? A nosotras también nos gusta ir a las bragas. Mira lo que hemos comprado. ¿Para mí? Sí. ¿Pero esto qué es, mi frá? ¡Uh! Mira cómo. Son unos calcocillos. ¿Por qué no te lo pruebas? Sí, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Estás muy excitada. ¿Qué pasa? Estábamos esperando. A ver. ¿Tiramos? ¿Tiramos? Sí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Nos ve ningún que se da. ¡Ah, hasta ya vamos! ¿Eh? ¡Vamos! 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 Bueno, voy a tomar la posición. A ver, a ver. A ver, a ver cómo te sientas. A ver, a ver, a ver. Qué culitos, lindos que tiene Pepe. Yo la cría y ella se junta. Yo la cría y ella se junta. Yo la cría y ella se junta. Yo la cría y ella se junta.